Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en una reunión de vloggers y vamos a ver qué onda con los demás chicos Hola queridos, ¿cuál es tu canal? Alan Pacheco, ando bien cansado Ya me voy Bye ¿Cuál es tu canal? Excelente, mira mi canal es, bueno el canal de ella es Priscila Dragón, el mío es Chan Producciones, estamos al pendiente de cualquier cosa que necesiten cuídense mucho, nos vemos en la próxima firmes y rompan filas Gracias ¿Qué es tu canal? Y Segurumilla y Colivision Gracias Oye qué bonito se ve el fondo, se ve así como muy parece que estamos en San Diego un pedo así bien locuchón ¿Quién eres tú? Yo soy Galatz Ay Galatz, siempre te quiste conocer Me respetas y me rezas Sí, perdón, perdón, disculpa Oye, yo siempre te quiste conocer Buenas tardes Bye querido Mucho gusto Querido Querido, yo siempre te quise conocer Galatzia Sí Mira, para que veas que sí soy yo Ah, no, no No, pues sí Eres cosa seria Mentira chicos, él es Alex Tienda Alex Tienda, mucho gusto Para los que no lo conocen pero creo que todo el mundo lo conoce ya Oye, te tapé la cara, mejor acá Hola Hola Sí, aquí estamos aquí celebrando un año más de vida Muchas gracias De Marriesga que hoy cumple sus 17 años Entonces, pues básicamente vinimos a bailar, a cantarle a la Virgen Para pedirle gracias una vez más Querido, mi regalo Los 100 dólares que me prometiste A esos ya los traes ahí en tu ropa interior Te los atoré sin que te dieras cuenta Oh my God Bueno, Alex Tienda, visiten su canal Pero ya todo el mundo lo conoce Alex Tienda Ya lo conocen Querido, ¿tu canal? Guerrero, ya, chéquenlo ¿Tu canal? Scrub Films, you know ¿Tu canal? Jorge Menso Jorge Menso ¿Qué? Jorge Menso Con doble E, el Menso No, pues sí, es cierto Hola, mi Vázquez Vlog ¿Tu canal? Es coolidicho No canal ahorita No canal, es chino el muchacho ¿Tu canal? Cubas, emisores TV ¿Tu canal? Jessica Rillo ¿Cómo se sienten con emisores? Emisores ¿Qué le hace falta? Mandando salud Llegándolo y es más pañanista Chris & Black Ella es la que se encarga de toda la estructura del programa Y escribió el guión Sí, a ver Vamos a ver Déjame enfocarlo un poco ahí Creo que todo el mundo está blogueando aquí A ver, ¿qué está haciendo este chico? Claro, no Estamos acá en un app ¿Qué le pide? Ay, el muchacho Eh, no olviden suscribirse a su canal Eh, ya, tú sabes Mucho éxito Mucho éxito Gracias, querido Querido, ya les pregunté su canal ¿Sí? ¿Ya? ¿Tu canal, querido? Sí, ya me lo preguntaste hace ratito Ya lo puse ahorita Ok, gracias Bueno, esto es la reunión de vloggers Chicos Los amo a todos Yo creo que ya me tengo que ir porque ¿Por qué? ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de mí? Ah, porque estoy trabajando en Panic Room Que es una clase de terror aquí en Tijuana Y tengo que llegar ya al trabajo Para alcanzar a maquillarme Y espantar a la gente A tiempo Estoy muy ronca por lo mismo Porque espanto a la gente Le hago Y por eso estoy ronca Los amo ¿Con qué estás hablando? Con la gente de mi canal Bueno, bye, amigos Los amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video